Me enamoré de tu cuerpo como un estupido Lastimado que fue en estado crítico Solo en el mundo y mi conciencia recetó Calmar el dolor, solo hay una acción Vente y muerte No te deseo el mar pero tampoco el bien Ojalá quieras alguien que no pueda ver Pa' que sientas quiere querer, ni no poder Vente y muerte No te deseo el mar pero tampoco el bien Ojalá quieras alguien que no pueda ver Pa' que sientas quiere querer, ni no poder Y no puedo, y no puedo, vete y muérete Ya encontré la forma, pero olvídame de tu cuerpo, de tu forma, lástima Había incomprendido, enamorado de tu cara de bop, solo de banqueer Sin mentir, ya en la opción lo perdí Y ya vi que pa' ti, de esta historia encontré un fin It's my life, digo ya, esto le digo, good guy Solo quiero ya, look it's right, baby, no te deseo mal Así que más na', quiero a mí, y una rumba pa' no pensar en ti Sin más que decir, quiero decir que, eh, vete y muérete No te deseo mal, pero tampoco, ojalá quiera a alguien que no pueda ver Pa' que sienta que hay querer y no poder, y no poder Vete y muérete, no te deseo mal, pero tampoco, ojalá quiera a alguien que no pueda ver Pa' que sienta que hay querer y no poder, y no poder, y no poder Vete y muérete, enamoré como el que tiene Juno Que asesine en mi mente, lo juro, para no pensarte en el futuro Y cuando vuelva a estaré en un viaje en el Bruno Amoré como el que tiene Juno Que asesine en mi mente, lo juro, para no pensarte en el futuro Y cuando vuelva a estaré en un viaje en el Bruno No quiero amores que vengas hablando que eso es el amor Si el amor es como un cigarro, después que lo enciendes se va a acabar Eso fue lo que aprendí, desde que ya tú no estás Que me querías a mí, y por eso es que ahora te vas Vete y muérete No te deseo mal, pero tampoco, ojalá quiera a alguien que no pueda ver Pa' que sienta que hay querer y no poder, y no poder Vete y muérete No te deseo mal, pero tampoco hay bien Ojalá quiera a alguien que no pueda ver Pa' que sienta que hay querer y no poder, y no poder Vete y muérete Vete y muérete